¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este vídeo vengo a traeros el vídeo de productos terminados del mes de julio. Uso muchas más cosas y me hidrato muchísimo más que en invierno, si cabe ya, que yo soy bastante de usar. Hay dos ambientadores de Mercadona, uno porque me encanta y el otro porque no me gusta nada. Este me encanta, el de Spa, y este le odio, me huele fatal, me huele horrible, no me gusta nada. De todas maneras a mí las flores, las rosas, la orquídea, no sé qué, nada, excepto creo que el jazmín, el resto no me gusta nada de nada. Otro rápido son toallitas, encima, yo sabéis que no uso toallitas para quitarme el maquillaje, puedo decir que nunca o prácticamente nunca, excepto unas de Mercadona, que son de estas que vienen secas, se mojan y son limpiadoras y esfoliantes, que son las que llevo de viaje. Pero yo nunca, nunca, ni por un apuro me quito el maquillaje con toallitas. Las que compro para la cara son para limpiar swatches o para tener aquí en el tocador y tal. Y luego para el baño usamos estas o para el bolso, pero vamos, sin pena ni gloria. Me han gustado más las de Dodot que estas que son de día, pero vamos, que las de Dodot también son más caras, o sea que bueno, sin más. Bueno, a ver, quita esmaltes, tengo dos. Este, pero bueno, es por enseñaros un bote, pero vamos, este es el bote del Lidl que le uso yo y le guardé, porque es de estos que aprietas aquí el algodón y sale el producto, que es bastante cómodo. Pero aquí tenía yo dentro uno de Essence que me encanta, que es para Night Light, que quita muy bien todas estas cosas de purpurina y textura y todas esas cosas. Le acabé y no le he vuelto a comprar porque ahora en verano me pongo menos cosas de purpurina y menos cosas de textura, me pongo esmaltes más, o sea, normales, pero colores más vivos. Y entonces no le he vuelto a comprar, pero es mi preferido, el de Essence ese es más fuerte. Es verdad que no se puede usar muy a menudo porque la estropea un poco la uña, pero sale todo, es una pasada y me encanta ese esmalte y le volveré a repetir seguro. Y luego otro de Essence que no me ha gustado nada de nada de nada es este. Es el típico que traía la esponjita, como el del Mercadona, este es más grande, trae más cantidad, también es más caro. Pero vamos, o repetiré con el del Mercadona o quiero probar uno que me ha dicho una suscriptora que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, perdona, que pruebe el de marca de Eroski, el de Bele, que igual es el próximo que compre, que es del tamaño pequeñito. Este entre que era muy alto y tenías que meter así el dedo y para nada, porque con meterle aquí valía, o sea, todo lo que quedaba por aquí era como desperdicio. Luego, la esponjita no me ha durado nada, nada, o sea, porque el de Mercadona sí que es verdad que cuando, digamos, a todos les pasa o a todos los que he probado yo, que se enguarran más antes la esponja de lo que se acaba el quitasmalte. Entonces, aunque quede producto todavía que tú no te es líquido, aunque esté la esponja, ya llega un momento que no le puedes usar porque te vas a quitar, por ejemplo, este esmalte, y sí, igual le quita, pero te deja todo el dedo por aquí de colores rosas, rojo, el más que hayas usado, pues eso, yo como soy más de rosas y eso, pues rosa. Bueno, pues con este todavía peor, porque el del Mercadona es al cabo del tiempo, no sé, igual dura dos meses o incluso más, yo tampoco los uso a diario estos, ¿eh? Pero bueno, que dura bastante, pero es que esté en nada, ya he empezado a meter el dedo y ya no es que te manche la primera falange, es que te mancha hasta, vamos, hasta toda la mano casi. Bueno, pues entonces, ¿qué hice? Escurrí la esponja, que me dio un asquito tremendo, por cierto, y dije, bueno, pues el quitasmalte que queda, que queda ahí líquido, no sé si podéis notar, pues le uso de modo convencional, le cojo con el algodón y me doy en la uña. Pero mirad lo que pasa con el líquido que queda, mirad. Así que claro, como me voy a desmaquillar algo con esto, mirad cómo sale. O sea que vamos, que esto me parece una pérdida de tiempo, este producto, y mira que a mí me gusta Essence y que, como os digo, ese quitasmalte de Essence, el fuerte, y otro que hay, que compré hace poco, a 90 céntimos me parece, en Bodybell, que tiene olor, ya os lo enseñaré en el haul, y cuando salgan productos terminados, os saldrá en favoritos o algo, porque me encanta, y sin embargo este me parece una caquita, la verdad. Bueno, otra cosa que he acabado, que tampoco me ha hecho mucha gracia, es esta crema de mango de Lady Rebel. Bueno, estaba de oferta, a mí me gusta la de mango, la convencional, la de siempre, pero esta no sé qué era una edición especial, o no sé qué lío total, que en Bodybell tenían este tamaño de 30 ml, a 5 euros o 5,99, que me parecía barato. Yo pensé que iba a oler como la otra, que huele bastante bien y dura bastante el aroma. Bueno, el olor no es que sea malo, bueno, a mí ni me gusta ni me disgusta, pero bueno, no dura nada, yo tenía que llevarla en el bolso y estar echándome continuamente, porque es como un agua de colonia, y nada, que no repetiré con ella seguro. Otra cosa que esta me regaló mi madre de Elizabeth Arden, es de té verde. Olía bien, pero lo mismo, aquí poneo de perfume, pero vamos, de perfume nada, esto, ya os digo, dura el olor y lo mismo que una colonia, y yo, pues la verdad que para que me dure como una agua de colonia, pues me compro una de 3 euros, o sea que tampoco creo que vuelva a repetir, vamos, o que la compraría porque fue un regalo. Otro que es también parecido a agua de colonia, es este desodorante, pero que es para todo el cuerpo, es como una agua de colonia, este es de botega verde, era para hombre y para mujer, me encanta, quise repetir con él, pero no le encontré en la web el último pedido que he hecho, o estaba más caro de lo que yo normalmente suelo gastarme en las cosas de botega verde, y entonces no le pedí, y me ha repetido un montón, trae 100 mililitros, huele igual que el CK1 de Calvin Klein, solo que este el aroma perdura un poco menos, pero vamos, por 3 euros y pico que vale esto, es una pasada, y huele de maravilla, y me arrepentí de no haberle cogido, porque encima el que cogí parecido, que es igual desodorante para el cuerpo, que cogí en el último pedido de botega verde, era de vainilla negra, y no me ha hecho mucho tilín, me huele un poco fuerte y se lo he regalado a mi madre, pero vamos, este me chifla y repetiré con él seguro. Bueno, otra cosa que me ha gustado bastante es esta leche protectora de 30 mililitros, perdón, de 30 de protección solar, que es de Carrefour, trae 400 mililitros, es muy grande, y con este a no ser que encuentre alguna oferta de algún otro, algún otro de marca blanca, volveré a repetir, porque junto con este compré uno de Mercadona, que no sé si era un 30 o un 50 de protección, pero que es de estos de spray, pero vamos, de spray no creo que vuelva a comprar, y menos de Mercadona, porque se chorretea todo, y al final tienes más producto por ahí que lo que te echas. Y bueno, esta me gustó mucho, era una leche, una leche blanca normal y corriente, lo que pasa es que dejaba como un halo, porque pone leche hidratante protectora embellecedora, con carité, bronceado sublime. Bueno, pues no sé si es por lo de bronceado sublime, o por la leche de carité, o que como que le da un aspecto muy jugosillo y muy brillante a la piel, y me gustaba mucho, la verdad, para el cuerpo, me ha venido súper bien, y este es el primer boté que empecé a principio de verano, y no me... creo que le he acabado a principios de este mes, o sea que la verdad que las protecciones ahora me las veo. Bueno, más cosillas. Este desodorante de Nectar of Nature, esta marca es de la blanca, marca blanca de Carrefour, pero es como otra gama que hay, a mí me gusta mucho el tónico que tiene, y alguna otra cosa, y un suavizante, un acondicionador que os voy a enseñar ahora para el pelo. Bueno, pues era de mango, traía 50 mililitros, olía de maravilla, me ha gustado mucho, lo que pasa es que la pega que le pongo, es que es muy líquido, muy líquido, muy líquido, entonces, me ha durado poco, no sé si es que se te va demasiado producto o qué, que me ha durado poco, era efectivo y el olor era muy rico, pero yo voy a seguir con el mío preferido, que es el de edad, este de pepino, ahora tengo otro de tapa rosita, pero tengo por ahí otro de pepino guardado, y cuando tenga que comprar desodorante, es comprar el de edad de pepino, que es de mis preferidos, y vamos, creo que le he sacado todos los favoritos, y siempre que le he sacado productos terminados, os lo digo, porque es mi favorito desde hace un montón de tiempo, ese desodorante, pero bueno, este no ha estado mal, la verdad, y no era nada caro. Bueno, de esa marca, este acondicionador de pelo, como os decía, que me encanta, es de crema suavizante iluminadora, con camomila y germen de trigo, es de las pocas cosas que contienen camomila, que no me seca el pelo, de los pocos champú, de cualquier marca que tenga camomila, me secan el pelo, y este no, el champú me gusta menos, pero el suavizante me gusta un montón, el acondicionador, bueno, trae 500 mililitros, y vale súper barato, no llega a 2 euros, y con este repetiré, segurísimo, bueno, otra cosita para el pelo, es este aceite de fructis, de Garnier, me gustó mucho, olía de maravilla, no engrasa en exceso el pelo, ya más sabéis que le tengo muy seco, o sea que pocas cosas me le engrasan, y bueno, a mí me costó 3 euros, en una oferta que hubo en el Eroski Center, y yo pensé que le costaba 3 euros, porque le iban a retirar, pero no, luego le he visto que le siguen vendiendo, ronda entre los 5 o 6 euros, está bien, pero vamos, de momento tengo bastantes cositas así, para el pelo de verano, y no voy a repetir, bueno, ahora, de Deli Plus, este jabón, jabón de manos Kids, que es con olor a caramelo, huele muy bien, yo le uso para, a ver, el dispensador que tengo para el jabón de manos, en el lavabo, pues, he vierto este jabón, o sea, me gusta mucho, el olor no es que perdure, pero bueno, para cuando vienen los niños, y eso sobre todo, siempre dicen que huele súper rico, y me gusta mucho, y también es muy barato, y trae 500 mililitros, así que este seguramente, alguno otro, que otra vez caiga, otra cosita, que me gusta mucho, también de Mercadona, que con este, aún no he repetido, porque tengo otros 2 o 3 esfoliantes, que estoy probando, pero vamos, repetiré seguro, es este esfoliante, de Mercadona, el he sacado, en mis productos favoritos, de Mercadona, trae 200 mililitros, creo que cuesta 2 euros, huele de maravilla, el grano lo es el justo, para esfoliar, y la verdad que a mí, me gusta muchísimo, y siempre repito con él, a ver, otra cosita de Mercadona, pero bueno, con esta no creo que repita, porque me gustan más las mantecas, la verdad, es esta crema corporal, de rubí y cereza, olía muy rica, tienen como un color rosadito, vamos, rosadito, como un color cereza, pero muy clarito, bueno, tiene este dispensador, pero vamos, a mí me siguen gustando más las mantecas, y aparte que me gustan más, el tarrito de las mantecas, creo que le aprovechas muchísimo mejor, que esto, la verdad, así que este de momento, no volveré a comprarle, bueno, de botega verde, compré esta crema, para probar, que es una crema, de estas que tienen, bueno, esta, pensé que tenía castaña, castaña de indias, pero no, esta tiene crema de vidroja, y arándano, bueno, es una crema de estas, para piernas cansadas, era de un color rosado, olía bastante a hierba, como casi todo lo de, lo de, botega verde, pero esto, olía un poco más fuerte, un poco peor, bueno, sí que me ha gustado la crema, traía 100 mililitros, pero, bueno, a mí de estas cremas, me gustan más, las que refrescan, inmediatamente, o sea, estas cosas de piernas cansadas, es para, cuando llegas cansada, pues eso, un día de, pues a hora de correr, pero de andar, o de un día de estar mucho de pie, o lo que sea, que te refresquen de inmediato, de estas que tienen un poco de mentol, que te lo echas y te refrescan de inmediato, yo las que son como estas, sí, que puede que a la larga lo notes, pues no me hacen mucha gracia, y eso, entonces con esta probablemente no repetiré, pero no es mala crema, la verdad, lo que pasa es que no es lo que yo buscaba, yo buscaba eso, una de estas que te la echas, y que te entra frío de repente por las piernas, pues eso es lo que quiero yo. Bueno, otra cosa que me encanta, es esta crema de Natural Honey, yo no la uso entera, me la dio mi hermana como por aquí, porque se la rompió el tapón, y ella como no usa estas cosas muy a menudo, que la da más pereza y eso, pues me la dio a mí para que la acabara, con miedo a que se la perdiera, bueno, me ha encantado, o sea, porque ahora tengo cremas que me han regalado, y alguna que había comprado, y tal, de hidratantes, pero esta sin duda que voy a repetir con ella, sí o sí, deja además como un halo de brillito muy bonito, bueno, dice que 7 en 1, loción el exil de juventud, hidrata, nutre, suaviza, tiene elasticidad alisadora, tonificante, y luminosidad, bueno, pues la luminosidad sí que la deja en la hidratación también, y huele de maravilla, trae 333 mililitros, creo que es un pelín más cara de lo que yo estoy acostumbrada, no sé, cuesta unos 5 o 5 y algo, pero creo que merece la pena, y creo que repetiré, o sea, que la compraré, y luego dos anticelulíticos, que me han gustado los dos, que uno es este, que he repetido ya con él un montón de veces de Lixone, cuando está al 2x1, me cuestan los dos botes 6 euros, con lo cual cada bote cuesta 3 euros, para ser un anticelulítico me parece que está muy bien, es un gel reductor concentrado con aloe vera y guaraná, lo que me gusta de este es la textura, veis, es una textura como un gel color cafeína, color café, y veis, y es como un gelecillo y es muy ligerita, entonces se absorbe enseguida, y la verdad que me gusta muchísimo, el olor no es excesivamente rico, porque huele bastante a hierbillas, pero me gusta mucho, y esta siempre que está así, la suelo repetir, y siempre tengo un botecito de estos en el baño, creo que la compro en Carrefour, me parece, o si no en Eroski, uno de los dos, pero creo que es Carrefour, y luego esta de Duff, que también me la regaló mi hermana, que me ha encantado, lo que pasa es que esta me parece que sí que es más cara, entonces por eso no repetiré con ella, porque tengo otra que me ha regalado Marian, más otra de esas, entonces de momento esta de Duff, no la compraré, pero para las que os gustan este tipo de cremas, es un serum reafirmante, reductor de celulitis, y bueno, me encantaba la textura, me encantaba el olor, tiene pan, que está muy bien, y luego, lo único es eso, que las cosas estas de pan, por eso yo prefiero los tarros, porque seguramente quede aquí algo de producto, y no se puede aprovechar, pero bueno, olía de maravilla, las cosas de Duff a mí me suelen gustar mucho, pero no sé por qué me da, que este serum reafirmante para curvas, va a ser carillo, pero bueno, me ha encantado, traía 150 mililitros, y encantada de probarle, y nada, bueno, sabéis que luego tenéis el otro, el de rostro, tratamiento de rostro y maquillaje, que va a estar muy interesante, y nada, que os dejo por aquí mi Instagram, que muchísimas gracias por verme, y que nos vemos en el siguiente vídeo, chao.